Atenas 2.004.000 Soy de Argentina, yo no se dan cuenta. No, mamá, que le siga la alegría después. Peace, peace pa' todo. Ahí estamos, mirá, mirá que estandarte. Constancio, una barbaridad. Maestro, es grande. Un estandarte de la Argentina. Nos vemos después, mi amor. Te espero afuera. Cortate bien, eh. Cuidate. Mirá, qué lindo que le queda el vestido, maestro. Ahí está el pato Galmarini. Qué estandarte también, el de la Argentina. Este es el equipo que nos representa. Mirá vos. Adiós, maestro. No sé quién es, bien, pero debe ser... Ah, tiro con aro. Mirá vos, sí. Mi vieja lo sigue siempre. Menos mal que lo vi, le voy a decir a mi vieja. A ver si podemos... Te saludo nada más desde acá, desde lejos. ¿Cómo estás? Te voy a seguir en Roma. ¿Cómo estás? Bien desde lejos. Hola, mi amor. ¿Cómo andás? Le voy a sacar a él que le encanta salir. ¿Cómo está? ¿Cómo andan las cosas? ¿Lindo? Bueno, le preparé una peliculita, Petito y Trapito, después arrancan con... ¿Y todo? Está todo, está todo. El doctor, mirá vos. Mirá cómo se come el moco este. Mirá cómo se come el moco. Bueno, vamos a entrar. Es chistecito. Bueno, vamos a entrar. Vamos entrando, lo vamos mandando despacito a la función. Vamos entrando. Ahí está. Ah, sí. ¿Cómo está? Sí, cómo no, no. Lo que pasa es que quería chequear que esté todo bien. Luciano, para la Argentina. Yo soy muy amigo de Placido Domingo, en la Argentina. ¿Cómo va? ¿Va? 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 A ver, el saludo a Luciano. ¡Vamos! Aguante, Roma. ¡Vamos, Roma! ¿Cómo va? Ahí está la secretaria de Luciano. Mirá vos. Se van abriendo acá. ¿Vos sos la secretaria, la del filito que se mandó Pavanotti? En un dolor, el gordo. Mirá vos. Este le hacía los informes a máquina y después, bueno, concretaban otro informe. A Luciano. Y acá la secretaria. La pegaste, lindo. Eh, hiciste, te sacaste el gordo. Un chistecito. Ahí está el equipo argentino. Estamos esperando luego. Ubicación preferencial. Es un despelote para meterse ahí. Están saliendo todos. Recién Argentina rindó el examen. Y estos son los de curado, viste, todo el protocolo. Un puntito para Argentina va a venir bien. Isa. Gaby. La querida saludó el examen. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien. No podía faltar. Usted no podía faltar. Con usted ganamos cinco puntos. Una barbaridad. Para terminar, te digo que inventé un proyecto nuevo de un perfume que lo quería comentar. Adentro. ¿De una mujer? No, de cualquiera. Unicef. Adentro de una pelotita de tenis. La persona que se lo pone, se pone de un lado. Y vos sacás, le estampás, le parte la pelotita. Es una sorpresa. Una sorpresa. No te quiero molestar. Saludos a toda tu familia. Qué despelote. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Mirá vos. Hola, figuré. ¿Qué es eso? ¿Cómo andas? Bien, hermano. ¿Cómo andan andando? Muy bien. ¿Te gustó la presentación? Espectacular. Ya con tu cara, ya tenemos siete votos más. Es lo que le decía. Sí, sí, sí. Él restó un poquito cuando apareció en cámara. Parejo yo resté. Pero, pues, estás hermosa. Con perdón, ¿no? Estás hermosa. Yo estoy saliendo con la mano del presidente y no quiero... ¿Vos te obligaron a ponertezal de corbata? Sí, no, yo estoy todo elegante. Bueno, no los quiero molestar porque... No me falló en la corbatita, ¿eh? Sí, nada. Me lo pongo todo para deslumbrarte, con perdón del caballo. Ahí está Shulemita, la ves ahí. ¿Shule? Ahí está. Nos vemos prontito. Qué grande. Ahí está el presidente de la nación. Maestra. Ahí está. Sí, vení que acá me lo presentó. Los saludo y me voy. La verdad que le deseo la mayor de la suerte. Te dio mi hija que te saludo. No queremos mezclar lo pasional con lo laboral. Una barbaridad. Nos vemos, mi amor, después. No mezclemos lo pasional con lo... Una barbaridad. No, Black City, Buenos Aires. Vamos, carajo. Qué quilombo. No aguanto más. Atenas. Bueno, saludo Atenas. Ganó Atenas. Ganó Atenas. Tuvimos suerte. O sí, claro que tuvimos suerte. Pensándolo bien, sí. Con tantas ciudades que hay en el mundo, estuvimos en la cuenta de los votantes esto. Estamos bien. La base está. Eso es lo importante. Aguante, Argentina. Ahora somos más que antes. Tuvimos votados. La base está para el nombre.